Estas son cosas que pasan a diario y malos ociadores como nosotros Que andamos en la calle atrás del peso y gracias a Dios que ya lo tenemos Lucha por tus sueños, ten fe, persevera y verás que al fin y al cabo Los sueños se pueden lograr Nos buscamos más por encima de lo que tú estás pensando Pero hay que darle callao, los grises están sospechando En modo bajo perfil, casi no se está saliendo La vuelta está buena y los tickets siguen bajando El barrio está calentón, eso se está comentando Que el chipeo está de moda y los viví en mis cuellos siguen brillando Yo sé que se está notando, mi progreso está llegando Igualito que tu envidia no la estás disimulando Y yo tengo esa cuarta, pero hay que buscárselo callao Mientras los verles van bajando y la cuenta va subiendo Y los haters sin el rebosado Y yo tengo esa cuarta, pero hay que buscárselo callao Mientras los verles van bajando y la cuenta va subiendo Y los haters sin el rebosado Tengo callao sin dar detalle, la vuelta se da mejor Que no lo sepa nadie y se te dando to' Sin hacer mucha bulla, después viene el calentón Soy el dueño del meneo y los reos se están buscando más que yo Siempre he comido la enzima y eso es por seguridad Porque sé que hay mucha envidia y muchos me quieren llegar Y perder el número de cuentas pa' el que va a depositar Que Dios bendiga a todos los míos que están joseando por la madrugada Everything, mi vida es una tranza Y frenamos pa'l estudio con los que bajan de allá I'm making money sin the chase Y siguen bajando la cara de Franklin y ponen money grand Estoy tirando por escocas, sé que la vuelta no está fácil Por semana me bajan más de tres mil Soy un empresario joven, millonario casi casi Y sigo tranquilo con lo mío bajo perfil El barrio está calentón, hay un chivateo fuerte Los tigres están clavados, ninguno quiere salir Pero yo sigo enjoseo, el demagogo lo veo feo Que quiere ver mi caída, pero no se le va a dar Y ahora quieren coro conmigo porque tengo to' Después que coroné y la vuelta se me dio Se le cayó la boca a aquel que no confió Y yo voy pa' encima porque estoy con Dios Yeah, y yo tengo esa cuarta Pero hay que buscárselo callao Mientras los verdes van bajando Y la cuenta va subiendo Y los haters siguen rebosao Y yo tengo esa cuarta Pero hay que buscárselo callao Mientras los verdes van bajando Y la cuenta va subiendo Y los haters siguen rebosao Cuando yo estaba en cero, ¿dónde estaba usted? No hay que hacer pa' que te tengo la coné Muchos se llenan de odio porque coroné Yo nunca te vi cuando te necesité El museo se me ha vuelto un hobby pero es necesario No digo lo que me busco y siguen bajando a diario En Caribe tengo cuenta y siguen bajando a estrés Si los grises se dan cuenta por hacer que me la quiera Y ahora quieren coro conmigo porque tengo to' Después que coroné y la vuelta se me dio Se le cayó la boca a aquel que no confió Y yo voy pa' encima porque estoy con Dios Los haters se están llenando La cuenta va creciendo Tu demás va aumentando Y las ladies me siguen llegando En el barrio se está comentando Que ahora mismo más que yo ninguno se están buscando Cuando yo estaba en cero no había nadie Así que ahora no quieran unir Porque tenemos to' y no hay gripe Mi círculo está cerrado Banda pa' to' el mundo Y los heavy Que se les cayó la boca El que no confió Pichón Music B-20 en los controles El zorro Cruz Tela Dixon Sua Taylor Dime Jordi Valtes Five Alan Five Todos los Five son míos Five's gonna wear ¿Dónde están? La verdadera grasa Yo Este es el Max Dime Jordi Dime Jordi Dime Jordi Dime Jordi Dime Jordi Dime Jordi Dime Jordi